Es por eso que de nuevo lucharé, que ha venido mi vida, mi historia, mi viejo, mi santo y mi fe, al servicio de este pueblo que de nuevo, otra vez levantaré. Soy un carato fruto, en tu mamá, tu magia, el maría, soy un salón fernández de Córdoba. El gran capitán, el gran capitán, el gran capitán, el gran capitán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!